Disculpe, ¿cuánto cuesta una canción? Eh... 500 pesos una amiga Pues bueno ¿Va a querer una? Sí, por favor, pero que está así bien bonita, eh Ah, ok Bueno, está bien ¿Y qué tal si haces una evidencia para que usted me cobre los 500 pesos? ¿Qué? ¿Quiere otra? ¿Va a querer una de 500? Tenía un 1000 pesos señorita No, gracias ¿Va a querer otra amiga? ¿Hay una de 500? ¿Va a querer las mañanitas? Sí, las mañanitas de 500 Es que lo ve, está orando No, no No, 채 es corto pues como todo está caro el aire también cuesta caro no ya lo que sea de su voluntad pues que asista la economía ahorita con razón no por razón mire no 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 me ajustaba la la el corte de caja gracias señorita por por contratarme desde desde nicaragua